El ejército de Estados Unidos ignorará las leyes que limiten o prohíban la interrupción del ser no deseado. A estas alturas, mis amigos, se habrán dado cuenta de que los amos del discurso tienen mal perder, por decirlo suave, aunque hay que decir en su descargo que tienen poca costumbre. Pero el modo histérico, de verdadera sublevación, con el que han reaccionado a la más razonable de las sentencias de la Corte Suprema, la del caso Dabsch revirtiendo Rohe vs. Wade, demuestra que su respeto a las instituciones democráticas no va más allá de aplaudir cuando les dan la razón al pie de la letra. Han tocado su sacramento, la interrupción del no deseado, y eso no lo van a consentir. No es que la Corte Suprema haya dicho que la interrupción esté mal, aunque nadie lo diría por las altisonantes reacciones, no es que haya prohibido la práctica en Estados Unidos. Lo único que ha hecho ha sido revertir una sentencia que era un disparate. Uno puede ser un ardiente partidario de la interrupción del ser no deseado y darse cuenta de que verlo protegido en un documento legal de finales del siglo XVIII es de ciencia ficción. La Constitución no dice una palabra sobre la interrupción, y ese derecho a la privacidad del que se valieron para justificar la decisión tampoco, vaya por Dios, se menciona en ningún momento en la Carta Magna Americana. Lo único que ha hecho el alto tribunal ha sido remitir la regulación de los no nacidos al pueblo de cada estado, a través de sus representantes. Da igual, les han quitado el gran caramelo y están dispuestos a impacientar el sistema hasta los cimientos, en una sublevación de verdad, real, no como la farsa payasada de la agresión al capitorio. Empezando por la fuente de todo el poder mundial de Estados Unidos, el ejército. Y es que el Pentágono ha anunciado que se negará a cumplir cualquier ley estatal que restrinja el acceso a la interrupción del ser no deseado. El secretario de Defensa, Joy J. Austin III, emitió una declaración el viernes sobre el fallo de la Corte Suprema en DAPS v. Jackson Women's e Alt Organización. Nada es más importante para mí o para este departamento que la salud y el bienestar de nuestros miembros del servicio, la Fuerza Laboral Civil y las familias del Departamento de Defensa, anunció el jefe del Pentágono. Me he comprometido a cuidar de nuestra gente y garantizar la preparación y la resiliencia de nuestra fuerza. El departamento está examinando esta decisión de cerca y evaluando nuestras políticas para garantizar que continuemos brindando un acceso continuo a la atención de la salud reproductiva según lo permitido por la ley federal. Por favor, regálame tu opinión al respecto. Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a sus dirigentes para que tomen decisiones correctas en pos de una vida indefensa.